Eso está picante Ok muchachos porque hay entradas 4 por 4 ida y vuelta 4 entradas Empiezan low Así que, listo muchachos Como dice Sambra Como dice El dominó el freestyle es con la mano arriba Como es Si Si Go 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 Yo ya no tengo 18 pero si tengo quilates flow de magnate mi hermano esto no es empate Si en el jacket no llevo media onza llevo un bate y es justo para el odiente darte y matarte Lo siento que yo te sentencio yo voy en la vida y siempre me desvanezco Como que quilates a ese mundo yo no pertenezco la idea es el represión y no ponerle precio Dice Yo me desvanezco yo soy como el flamenco estoy allí pero desaparezco Por eso mi hermano sabes que yo me encuentro en el punto de encuentro en el cual estas muerto Si si yo bailo 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 mas tranquilo yo no estoy bailando tango 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 pan comido Te estoy matando aquí muy jodido voy pa colombia con una postobom con mis amigos Mis amigos esto no es pan comido porque los ratones tuyos no son como los mio Porque si yo estoy dentro de la alcantarilla la barra mas sucia te juro que son a mia Si si no se no se yo tu va a carecer porque se nota que tu no eres que me se No el ratone yo soy el raton de tu jeva porque le jalo ese velo y me cocina comida al fucking buffet No te cocina en buffet tu usted es una mugre asi que hago que esta mierda te escurte Back then yo me estoy en el pulpen y ya sienten la presión antes que pongan los ajustes Los ajustes los ajustes es el ferrate que te frustren te pusieron contra las cuerdas pa que yo te percute No entiendo tu idioma me lo traduce la idea es el que abrace el rap te lo dieron y tu lo escupe ¡Oh tiempo! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos con la vuelta! ¡Piezas W! Hey mi gente a todos los que les guste el freestyle pongan la mano hacia arriba como eres ¡Arriba! 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 ¡Vamos chicos conmigo! ¡Vamos! 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 ¡Ya saben! ¡Vamos! 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 ¡Y cómo se le entra la base! ¡En 3, 2, 1! Siento, 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 siento que yo estoy controlando el fucking tiempo Lo siento hermano voy a 1200, te falta demasiado así a dos argumentos Te falta balas, rapear, espumar hermano te ganes como un cerco Y en el trap que yo soy más trap que la bala que está en el cráneo de teico De teico, de teico, siento, 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 siento Esa mierda que tu haces ya la hacía chute y hace tiempo No sé lo que tú hagas, pero tú no la amagas Yo soy el que escupe, tú el que más traga Siento, 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 siento que te faltaron argumentos El fucking más fría pero él era la Coca-Cola y yo exploto Mento, 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 mento Te dejo en el cemento y mi cementodo de tu culo va adentro Pero si no te hermano que te falta Porque te causas hasta asma, yo te saco hasta la plasma Yo a ti te cae el karma porque tu rima no te tranca Ey, como que me falta voz, los cantantes usamos el diafragma Usan el diafragma, te falta mucha calma No estás insontínida con tu alma porque te llega el karma Todo lo que tú dices mi hermano con tus acciones no respaldan Porque lo que dices con tu boca no es lo mismo que la mierda que estar en las naldas Demasiada crítica, muy poca lírica, mi rima demasiado, muy cínica Tú pensando que en mi vida yo pensando en una rubia culo en el futuro Voy en mente en Michigan Me iba a quedar perfecta pero la cagué Lo siento low que me trabé y él emocionado la réplica te saqué Ey, que lo que dice mi hermano sabe que en esta mierda yo te asesino Porque tú eres un blatito albino Nada de lo que me has dicho mi hermano ha tenido sentido No piense tanto en la rubia maldito que tú eres el rubio latino ¡Batallo, batallo, batallo, batallo! ¡Listo! ¡Réplica! ¡Listo! Red de Miami, ya sabe, vamos a contar a ver quién clasifica 3, 2, 1 Y se la lleva... ¡Réplica! 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 Vamos 4x4, 4 entradas Empieza low, terminó low Así que... Vamas Margares Una huya Una huya AÍ QUE ME A LAS RIBLAS No ven ganas No ven ganas Voice over Y come vuelta al aplauso Fijaros M hojei Maldito resentido Después de batallar conmigo te va a arrepentir de haber nacido Pablo habla de heaven todo lo que ha competido Por eso eres un odioso maldito y no tienes amigos No tengo amigos porque yo vengo a hacer alarde Y le paro el culo al fuerte el freestyler en el parque Te insulto, aunque somos de la misma sangre La amistad no es una opción en los tiempos de hambre En los tiempos de hambre te voy a sacar la sangre Porque si en tiempos de hambre yo me voy a robar tu carne Maldita sea, tú eres un ignorante Yo demasiado imponente y tú un arrogante Si el toro me palpita, tú solamente critica Maldito la rima más bonita, hermafrodita No es picante, es tu sangre La serpiente se te convierte en gomita Saben hermano que en esto te hago cambio Porque sabes que yo te irradio El rapander no suena en la radio Está sirviendo el pálpito y va a ser tu último jardín Deja de gritarme, deja de gritarme Porque esto es una enfermedad mortal y aparece el cáncer No, tú deja de gritarme que soy la serpiente Y para hablar mi idioma tienes que susurrarme No tengo que susurrarte Porque si te anso mucho la voz, tú empiezas a irritarte Y claro que eres el cáncer Yo soy la cura, primero tienes que creer para curarte Última 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 No, no entro a tus compases, no tienes que gritarme No lo acepto, la distorsión no se acepta en el arte ¡Tiempo! Y sigue siendo un batallón Batallón, batallón, batallón Ok, vamos con la decisión conmigo, Margaret A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Loh! ¡Se la lleva Loh!